Ingresa a oferta.senasofiaplus.edu.co Haz clic en el botón Carreras Virtuales Selecciona uno de los 5 programas de formación virtual titulada que tenemos disponibles para ti y haz clic sobre el nombre del programa Despliega el menú emergente de información del programa Encontrarás que cada uno en su modalidad virtual lo ofrece el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Esta opción aplica para los 5 programas de formación virtual titulada A continuación, haz clic en Inscripción Recuerda que para poder inscribirte en cualquier programa de formación, debes estar registrado en el sistema Selecciona la casilla Certifico que cumplo con los requisitos mínimos de ingreso al programa Ingresa tu tipo de documento, número y la contraseña que asignaste al momento de realizar el registro Haz clic en Confirma la inscripción Si perteneces a algún tipo de población especial ¿Estás vinculado a algún programa? ¿Tienes alguna discapacidad o perteneces a algún grupo étnico específico? Por favor selecciona una de las opciones De lo contrario, marca la casilla Ningún tipo de población Haz clic en Siguiente paso Completa la encuesta que aparece a continuación y haz clic en Siguiente paso Ingresa el código del examen de estado ICFES o SABER Ingresa el tipo y número de documento y haz clic en Terminar El sistema te notificará que tu inscripción ya fue registrada